El ingeniero Manuel Santandreu Ramírez es el presidente de la fundación del empresariado tabasqueño FETAC. Está esta mañana en cabina, le acompaña Leonor Olavarrieta Rosado, presidenta de Amasfac Tabasco. Platico con ellos. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Y es que va a haber una carrera, la carrera Amasfacton 2024. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Emanuel, muchas gracias. Buenos días, Emanuel, a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto saludarles, cuéntenos de esta carrera. Bueno, mire, el Amasfac, como Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, a nivel nacional lanza un evento que se llama el Amasfacton 2024 a través del Comité de Responsabilidad Social. Y aquí en Tabasco, este año, se hace un convenio con una asociación para beneficiarla, ¿no? Y este año, Sección Tabasco va a trabajar en conjunto con FETAC para esta carrera, el 8 de septiembre, en el Parque de la Chuca. Muy bien, por la labor que realiza FETAC, han estado en otras ocasiones aquí con nosotros, sabemos de lo complejo de lo que realizan y, bueno, qué bueno que en esta ocasión Amasfac esté interesados en apoyarle, porque, bueno, se meten de lleno a zonas complejas. Manuel. Sí, nosotros, la Fundación del Empresario Tabasqueño decidió hace unos años tratar de, bueno, no tratar, apoyar a las personas con una situación de vulnerabilidad, con acciones muy específicas, muy pensadas, probadas en otros lados y desarrollamos un sistema de desarrollo comunitario en Ciudad Bicentenario, que ya está culminándose, ha sido muy exitoso, y lo que vamos a recaudar en esta ocasión a través de la carrera de la Amasfac, este, vamos de la Amasfac, vamos a apoyar a los niños del Centenario. ¿Qué actividades estamos realizando actualmente? Para que lo sepas tú y tu auditorio, este, tenemos una enseñanza mediante herramientas de tablets y una plataforma de código compartido, que es Khan Academy, y los proyectamos hacia la secundaria y hemos tenido muchísimo éxito con ellos, los activamos con actividades deportivas, básquetbol, ajedrez, atletismo, y aparte de los vendemos a la biblioteca, y es todo un tema... Darles las alternativas, las herramientas. Sí, efectivamente, no somos para nada, este, asistencialistas, somos subsidiarios. Bien, las 8.51, y han hecho también labor con las mujeres, y se meten en el tema del emprendimiento con ellas, en fin, ir cambiando la realidad en una zona compleja como la Bicentenario. Hemos cambiado vidas, hemos tocado, hemos proyectado esa sensibilidad, ese motivo que necesitaban esas personas, hemos hecho talleres que están funcionando, hemos desarrollado grupos de base, y hemos... no podemos cambiar abruptamente la realidad, porque la realidad tiene un peso específico, pero la forma en que ellos ven la vida ahora y su motivación es totalmente diferente. ¿Y cómo le hicieron? ¿Cómo lograron llegar a eso, a cambiarles la perspectiva, que es tan complicado? Pues es un método que se ha probado en otras comunidades, que tiene que ver con formar pequeños grupos de base, orientarlos... ¿No hay rechazo de entrada, Manuel? Siempre. Entonces llega un grupo y te quiere comentar algo, y a ver, espérame, ¿no? El rechazo inicial, y esto estuvo muy padre, porque el rechazo inicial es que, bueno, ha habido... hay organizaciones políticas y todo que los han usado tal cual, ¿no? Llegan a eso, ¿no? Sí, entonces el escepticismo siempre existió, pero se rompió luego luego cuando vieron el interés genuino de ayudar, de colaborar, de crear comunidad. Entonces eso no ha sido una barrera. Creo que al principio, muy corto tiempo, y ahorita el tema es cómo romper ese peso específico de su situación y cómo darles herramientas para que ellos salgan adelante y puedan enseñar a otras gentes a salir adelante, que eso es lo padre, que es multiplicador el tema. Están incidiendo también con los niños y jóvenes, que es tan importante porque son los que vienen. Y agradeciendo a Masfa, que nos va a pegar puntualmente en ese tema de pegarle un impulso a estos programas que tenemos con niños y jóvenes. Lo traemos muy bien, estamos proyectando a estos chavos, inclusive los estamos llevando a otras comunidades, juegan básquetbol en la deportiva, van a torneos con escuelas particulares. Por eso, ADEO ha sido un buen aliado con esto, porque él apoya con el traslado. Y estamos cambiando ese deseo, esa vivacidad que tienen los niños. Los estamos ayudando a que vean que sí se puede y que se la crean. Dices, es un método que se ha aplicado en distintas comunidades del país, esto es en otros lados. Va a esto, ya se aplica desde hace algunos años en Tabasco, con éxito en esta zona. ¿Cómo hacerle que se tendría que trabajar para que esto permee en más comunidades de Tabasco? Una, nosotros en nuestras líneas de acción es promover la responsabilidad social de las empresas. Si todas las empresas tuvieran esa sensibilidad de que hay que, decía el exrector del Tecnológico de Monterrey, decía hay que pagar nuestra hipoteca social, hay que dar lo mucho que nos ha dado nuestra sociedad, podríamos realmente estar hablando de un cambio en nuestra comunidad tabasqueña. Otra es programas gubernamentales que se canalizaron a través de estas acciones que son eficientes, transparentes y todo. Y la otra es que la cultura de la nación aquí en Tabasco poder incrementarla. Y quisiéramos que hubiera 20 a más FACS más para que nos sigan apoyando. Y bueno, eso sería el camino. En otras partes, fundaciones como la nuestra, la Fundación del Empresario Chihuahuense, logró tomar una parte del impuesto sobre la nómina, lo metió al Congreso y ya es una ley que año con año les provee de un recurso que viene de los empresarios. Y además, todo se puede medir, el apoyo baja, llega, porque además se meten, hay gente, hay brigadas que trabajan en estas comunidades, algunas peligrosas, y pese a ello, con el interés de ayudar. El tema de ir a ayudar de una forma tan noble te protege. Y otra cosa bastante importante, que la gente que está actuando es profesional y conoce muy bien el tema social, son sociólogos, son psicólogos, y por eso es que logran andamiar todo este proceso. No es sencillo, no es como que, ay, quiero ir a ayudar y listo. No, no, tiene su... Y repetimos programas que han tenido éxitos, por ejemplo, en la ciudad de Flamboyán, en Yucatán, donde rescataron una zona totalmente perdida en cinco años. O sea, resultados concretos en corto tiempo, dada la circunstancia que vivía esa gente. Las ocho de la mañana con cincuenta y seis minutos, sin duda, gran labor. Hay empresarios que quisieran ayudar y no saben cómo. Bueno, aquí hay una alternativa. Creo que se debe ir contagiando al empresariado tabasqueño de esta responsabilidad social que todos deberíamos de tener. Y eso debe también de trasladarse y cristalizarse en proyectos concretos. No se está descubriendo el hilo negro, son proyectos que están probados, que están funcionando y que están cumpliendo con su misión. Regresemos a la carrera. En cuanto a esta, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Cuántos kilómetros son? ¿De dónde salen? ¿A dónde llega? Mira, este año la MASFAC Nacional decidió que cada persona que se inscriba directamente va a la cuenta de la asociación beneficiada. Entonces, eso es un gran avance, ¿no? Nosotros estamos promocionando un formulario, primero depositan la cuenta, se llena el formulario y se les hará llegar su camiseta, su medalla, su número, ¿no? A la aportación, ¿la puedo decir? Claro, sí, sin problema. Son 450 pesos por adulto, 300 pesos por niño. Escogen las tallas. La carrera se va a hacer en el Parque La Choca. Pueden caminar, trotar o correr. O sea, es uno, tres, cinco kilómetros. Aquí lo que nosotros estamos promocionando es esta parte de convivir, nosotros como sociedad, como gremio, y dar esa parte de ti que es la parte de la responsabilidad social, ¿no? De volverle a tu comunidad, a tu sociedad, algo. Y al final, pues, vamos a ayudar. Va a ser a las siete y media en el Parque La Choca el 8 de septiembre. 8 de septiembre, todos invitados. Y ojalá que participe mucha gente porque la finalidad de esta carrera es justo eso, ayudar. Y esto permea, insisto, en la gente que más lo necesita. Algunas personas les pudiera aparecer cara la inscripción. Sin embargo, bueno, tiene un objetivo y una razón de ser y es justo el poder conseguir los recursos, los más que se puedan, para poder ayudar. ¿Dónde pueden inscribirse? Este, hay un formulario que se está distribuyendo. ¿Pero dónde lo pueden conseguir ese formulario? A las redes sociales y aquí les dejamos la liga para que lo localicen y ya está, para que lo puedan poner. ¿Algún número telefónico para mayores informes? El de Paulina y el mío, si quieren. Sí, por favor, si nos los compártan. El 993-149-3759 en nuestras redes sociales de Amazfac, Tabasco, tenemos Facebook, Instagram y en las redes sociales de FETAC también lo pueden conseguir. Ahí está toda la información y entiendo que la manera de poder inscribirse a esta carrera. Les agradezco mucho su presencia esta mañana, que nos compartan de estas cosas que son, me parecen muy positivas y que decía yo hace un momento, debemos de ir contagiando a más para que seamos un ejército de gente trabajando en beneficio de los demás. Cuando logremos eso, sin duda, nuestra realidad será diferente. Manuel Santanderu, gracias. A mí me da mucho gusto compartir contigo esa misma responsabilidad social. Sé que ustedes como empresa, como familia, siempre han estado poniendo ese dedo, insistiendo que cambie nuestra sociedad hacia ese tema. Gracias también a Eleonoro Lavarrieta. Muchas gracias por el espacio. Gracias.